Cody la tiene, se la deja, la centra, le hace una fake, le hace una fake La sigue, la sigue, Cody, Cody, sigue, 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 no, 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 la despeja el rojo El rojo la sigue, el Cody la tiene, Cody la tiene, gol free La explota, la mete, perfecta, que buena ejecución, que buena ejecución Todo por la tontería, todo por la tontería de ir por el balón hacia arriba Impresionante paso sobre Cody, que buen domino Para quien será el saque Cody la tiene, es gol gratis, es gol gratis, no la puede cagar Se la pasa a su compañero, la despeja de una forma muy extraña, pero le sale bien ¿Dónde está Cody? Cody juega en la parecita, Cody la saca Cody la sigue, Apex se la come, Cody la centra, Cody la tiene Apex la zafa, que perdedor Que buen pase La tiene Apex, la tiene Apex La mete Apex, que mal centrado, no Cody, fatal Podemos observar la ejecución de Cody, es impresionante Uno contra uno, se están apostando las llaves aquí Saque para Apex, eso es gol gratis, no la puede fallar Que digo, si se metió sola, Cody la mete, impresionante Man, era imposible porque me había gastado el turbo Que buen disparo, eso sí es, eso sí es Se quedan cortos los profesionales con ustedes, madre mía, Willy Uf, luego con el nuevo micro, men Uf, uf, saque para Cody, saque para Cody, Cody la tiene, Cody lo engaña Que buen gol, impresionante, muy lento pero buen gol Muy lento pero seguro, bien hecho Cody, bien hecho ¿Guachaste esas skills, perro? Pura skill, carnal, pura skill Lastimosamente el jugador Apex se encuentra mal del meñique y no puede conseguir Que buen servicio Es que se le jodió el meñique Apex, la tiene Cody, la sigue Cody, se la pasa Apex Apex la tiene libre, la va a meter Muy lento, muy lento, muy lento, agarra el turbo, falla el turbo, se lo deja Cody, que buen compañero Ah, no, lo agarra, lo agarra Cody la tiene, le da un toquecito, Apex la tiene, Apex se ataca, la tiene perfecta, la tiene perfecta Es gol, es gol, la puede cagar, la puede cagar No la caga, madre mía, no, no Uf, men ¿Alguien sabe que se apotaron en esto? ¿Quién se salió? Nadie Uf, saque una pez ¿Alguien sabe si se apotaron algo en esto? No, no, men no estamos apotando a nada ¿Qué sentido tiene grabar? Este men está grabando Pues sí, men, es divertido Esa que para ninguno, va para el lado Apex la tiene, Apex se va por turbitos Decide darle La va por... Centro Centro para Cody Cody va Cody la centra Apex la tiene La caga, perfecta Buena ejecución Cody se la pasa a Apex Apex la centra Y es gol de Apex ¡Impresionante señores! ¡Qué buen pase de Cody! ¡Qué penejo! Como podemos ver Cody es tan bueno Con el balón Que engaña a su propio enemigo Y lo obliga a meterse a gol Impresionante Le tiene caer, Leo Madre mía La neta sí La neta sí Saque para Cody Cody la tiene Apex la saca Se la pasa a Cody Ya lo oíran, ¿no? Se le sale lo, Jayce Buen intento de lo que sé que haya sido eso El balón está solo Apex llega Le da toquecitos Le da hacia la pared La rebota Se la pasa a Cody Cody la tiene Otro gol gratis para Cody Cody no lo puede fallar Impresionante Buenos pases de Apex Chao, wey Cachín, cachín, wey Yo opino que Apex Debería retirarse Ya no es lo mismo De hace tres minutos La pregunta es ¿Dónde está Matt Wynn? Es mi niño Padre de mi chingot Saque para Cody Cody la tiene Perfecta Qué buen gol ¡Qué buen pase! Impresionante Guayaste ese redirect, papi Cody es muy bueno Dando pases Podemos observarlo Otra vez redirect Ah, se la quería marcar Con freestyle Impresionante Es impresionante Con flicks Seguimos un buen saque Saque para Apex Apex la tiene Apex va Cody se la saca Se saca el rabo Ante Apex Tiene turbo La tiene regalada Eso es un gol Perfecto GG Yo digo que tiene Su render, amigo Yo digo que Te está violando, amigo Sí, por eso dije No, este mes Sí Se va a ganar Qué bullying Te están haciendo, carnal Es que calentó contigo Ya, conmigo Ya se desquitó Es un buen video, men Es un buen video Esto Se está desquitando Apex la tiene Apex la hace ¿Otra vez? Men Y me quedo dentro La portería Cody pasa del nitro No lo necesita Por favor Cody necesita Solamente Oh Oh Míralo, míralo Se les puso Casi, casi Qué buen pase Para Cody Apex Es impresionante Estos compañeros Dos contra cero Impresionante ejecución Habilidad Cero por ciento skill Men Siete, tres Dos minutos sobran No No estaría bien Que ya te retiraras La neta, güey Ya Déjalo así Cody El que te hizo Que viola Aguanta Apex la tiene La hacen fake La tiene La deja pasar Impresionante saque Con mucha fuerza Cody no puede llegar a ella Cody la deja Se la deja a Apex El balón está saliendo Regresa Cody Con más fuerza No Míralo 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 Mente la pasó ¿Por qué no la metiste Como todas las demás veces? Oh Qué golpe Creo que en vez de pegar ¿Qué? No No Usain Cody Muy mal Cody Muy mal Va para centro Va para centro La tiene Cody se la saca Muy bien Muy bien Sebastián Qué buen fake Impresionante Ahí está Apex La tienes Apex La tienes Apex Men Y le pega O sea Robota Coddy se la centra Apex la tiene La saca hacia el otro palo Impresionante Impresionante Cero skill Cody la tiene Cody la tiene Cómo le gusta Estocar el palo Ok Cody mete de espalda Oh Irá Irá Esos flips Míralo Madre mía Esa fake Papi Ay Madre mía Qué buen gol No 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 Cero habilidad Cero habilidad Qué buen disparo Aguanta El 3 Portería ¿Dónde quedó El Cody De hace dos minutos? Creo que Cody Se le puede notar Un poco cansado Apex la tiene Cody se la zafa Eso va para gol Eso va para gol Apex hace una fake Men La tienes perfecta Apex la sigue Apex la sigue Mal Buen pase Se la deja a Cody Le da de espaldas Quien necesita ir por la pelota Se la quiere dejar a Apex La hace una fake Se la pasa por arriba Tíralo Impresionante Él hace eso Y tú Que pinches toquecitos Apenas Pero mira ese golazo Impresionante Bueno Hasta aquí llega El partido de hoy Impresión de ejecución De Apex Celebración de Cody Apex la vida